El drama que viven cientos de migrantes en Necoclí no para. Por esta región diariamente transitan más de 500 migrantes hacia Panamá y la presión social que se vive en esta zona aumenta día a día. Y para proponer que en el marco de un plan de choque se consideren medidas adicionales como la creación de un puente humanitario que facilite el tránsito de niños, niñas, adolescentes, mujeres estantes y mujeres lactantes sin que tengan que exponer su vida e integridad al enfrentar los peligros del paso por esta zona selvática. El represamiento de migrantes extracontinentales ha generado una grave situación humanitaria. Por ello, la Defensoría del Pueblo hace un llamado a las cancillerías de ambos países para que, de manera conjunta, se cree un puente humanitario que facilite el tránsito de niños, niñas, adolescentes, mujeres estantes y madres lactantes sin que tengan que exponer su vida e integridad ante la peligrosa selva del tapón del Darién. Se generen articulaciones con los gobiernos departamentales y municipales para que el tránsito de los migrantes sea seguro, ordinado y con acatamiento de los estándares del derecho internacional humanitario. Un plan que permitirá facilitar el flujo migratorio por este sector hacia el país vecino con acatamiento de los estándares del derecho internacional humanitario.